bienvenido bienvenida a esta meditación guiada hoy vamos a hacer una meditación guiada para sanar nuestro cuerpo energético a través de la energía de los cuatro elementos fuego tierra aire y agua empieza sentándote o tumbándote en un lugar cómodo con una temperatura agradable silencioso cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración inhala profundamente y exhala despacio con cada inhalación absorbes una energía limpia y pura con cada exhalación sale de tu cuerpo todo el estrés cualquier sobrecarga sigue respirando lenta y profundamente lleva tu atención ahora a tus pies y siente como con cada respiración están más ligeros, más relajados, asciende por las piernas a través de las rodillas y los muslos y siente como los músculos se distienden y se relajan. Sigue ascendiendo por las caderas, la columna lumbar, el abdomen y permite que con cada exhalación se relajen un poco más. Siente como se distienden. Sigue ascendiendo a través del pecho, la columna dorsal, los hombros y los brazos y permite que se vuelvan ligeros, que se liberen de la tensión, del estrés acumulado. Asciende por la garganta y la columna cervical. Alivia los músculos del cuello, libéralos de cualquier sobrecarga. Sigue ascendiendo a través del cráneo, la frente, las orejas y siente como la piel y todas las estructuras se relajan. Finalmente, relaja los ojos, la mandíbula, los pómulos. Siente como tu cuerpo está ahora completamente relajado. Tu respiración es tranquila, sosegada. Tu cuerpo físico está tranquilo y muy cómodo. Tu mente, en cambio, está centrada en mi voz. Vamos a empezar con la sanación de los cuatro elementos. Empezaremos revitalizando el cuerpo energético y también el cuerpo físico con la energía del elemento fuego. El fuego tiene una energía purificadora, capaz de limpiar todos tus canales energéticos. El fuego aporta vitalidad, energía, calor, vida. Activa. Activa tu cuerpo físico, lo calienta y revitaliza tu cuerpo energético. Vamos a conectar con esta energía de alta vibración del elemento fuego. Activa tu cuerpo energético. Visualiza tu cuerpo energético por completo. Es como una silueta, una silueta de luz. Visualiza como desde la base de tu columna vertebral, una luz rojo fuego, intensa y potente, empieza a circular por todos tus canales energéticos. Por tus venas y tus arterias. Llegando a cada una de tus células. Observa y date cuenta si hay alguna zona oscura, algún tapón energético, si en alguna parte de tu cuerpo esta energía no puede circular con fluidez. Lleva toda la atención a estas zonas y haz que la energía del fuego disuelva el bloqueo. Acompaña la visualización repitiendo mentalmente estas palabras de poder. Sigue repitiendo mentalmente estas palabras mientras disuelves todo lo que está impidiendo la correcta circulación energética. Si sientes la necesidad de mover las manos para acompañar este ejercicio de sanación, hazlo libremente. Sigue con esta visualización de limpieza y revitalización hasta que puedas ver la energía del fuego, esa luz roja e intensa, circulando libremente por todo tu cuerpo. Te dejo unos minutos para que puedas hacerlo. Sigue con esta visualización. 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 Gracias. 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 Vamos a seguir con esta sanación y limpieza energética conectando con la energía del elemento tierra. El elemento tierra es el que nos conecta con la densidad, con la fisicalidad. Observa ahora tu cuerpo energético y pide claramente que te sean mostrados que se hagan visibles las energías parásitas densas que están parasitando tu cuerpo energético y robándote la energía. No tengas ningún miedo, no pueden hacerte nada. Tú eres un ser de luz, de alta vibración, encarnado en un cuerpo físico. Estas entidades parásitas de baja vibración huirán y se alejarán de tu cuerpo en cuanto sientan tu alta vibración. Observa tu cuerpo energético y busca implantes, pegotes o cosas insertadas. Arranca o disuelve todo lo que veas pegado o dentro de tu cuerpo y que sabes que no es tuyo. Te das cuenta que has sido implantado o que se ha pegado a ti en algún momento de tu pasado, en que estabas vibrando bajo porque sentías ira, miedo, tristeza u otras emociones de baja vibración. Para quitarte de encima estas entidades o energías densas, usa lo que necesites. Imagina, por ejemplo, que con una esponja te limpias el cuerpo. Imagina cómo los absorbes con un aspirador de luz. O puedes arrancarlos con las manos. Haz aquello que te diga tu intuición para eliminar todos estos implantes. De nuevo, puedes usar palabras de poder que te ayuden a limpiarte, como por ejemplo, luz, libertad, fluidez, limpieza, poder, ligereza. Igualmente, mueve las manos libremente si lo necesitas. No olvides limpiar también por dentro. Saca de ti todo lo denso, todo lo que está bloqueando tu cuerpo energético. Elimina todo aquello que no te permite vibrar alto y que te limita. Saca de tu cuerpo a todas esas entidades chupópteras que te roban la energía. Recuerda, tú estás encarnado, tuyo es el poder. Tú eres mucho más fuerte y poderoso que ellas. Envíalas a la fuente, a la luz y deja que se disuelvan allí. Te dejo unos minutos para que hagas este ejercicio. Es, más que teformed siempre que puedes montar aquí. Envíalas a la luz, vas a pintar en la luz. Gracias por ver el video 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 Vamos a seguir con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te envuelve Con este video Es posible No te ates No tengas miedo No vas a eliminar No te ates 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 para saber si realmente todo ha quedado limpio observa tu cuerpo energético frente a ti cuando puedas verlo frente a ti pídele que haga algo ordénale que salte que baile que de volteretas en el aire pídele que se mueva y dirige tú sus movimientos si tu cuerpo energético te obedece completamente y emana una luz blanca y brillante significa que está completamente limpio si por el contrario no obedece tus directrices o se queda clavado en bucle en algún movimiento o si ves que su luz no es luminosa o hay alguna zona que se ve más oscura significará que aún quedan cosas por limpiar puedes repetir este ejercicio tantas veces como necesites y si lo memorizas a tu manera podrás hacerlo sin ninguna guía a tu ritmo te dejo unos segundos para que puedas hacer esta comprobación y si te dejo puedes ver se libra y si te dejo te dejo si te dejo Y si observas que tu cuerpo energético está limpio y te obedece puedes finalizar este ejercicio llevando poco a poco la atención a tu cuerpo físico a tu respiración y empezando a moverte con suavidad lentamente y cuando lo sientas abre los ojos Gracias por realizar este ejercicio conmigo Espero que te haya gustado y que te haya sido útil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video